Ya hay pan de muerto, panaderías adelantan la tradición en pleno julio. Este año el pan de muerto ha llegado temprano. Usuarios en redes sociales han documentado su venta en panaderías, tiendas y centros comerciales, sorprendiendo a todos con esta deliciosa tradición mexicana que usualmente aparece en octubre para el Día de Muertos. El pan de muerto, un manjar esperado con ansias en otoño, se ha adelantado tres meses. Algunos sugieren que el cambio climático o las lluvias recientes podrían ser la causa, mientras que otros creen que es una estrategia comercial. El pan de muerto no solo es un dulce delicioso, sino también una pieza fundamental en las ofrendas de Día de Muertos, creando una atmósfera de amor y nostalgia. Tradicionalmente su venta anticipada podría atentar contra la magia de esperar hasta octubre, pero para los amantes del pan de muerto, cualquier excusa es buena para disfrutarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!